¿Qué te ríes, bestia? No sé, güey, me dio risa. Hola, personas quejosas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Buzón de Quejas. Yo soy Toño. Y yo soy el Pancocchi. De mi acoluchi. ¿Cómo estás, bebé? Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tratado la Navidad? Las fiestas. Las fiestas. Bonito, cansado, porque tuve que elaborar como el buen tianguero que soy. Duro, ¿no? Pero bonito, bien, bien, bien. Se viene casi bien. Mucho corriendo, ¿no? Sí, güey, mucho trabajo. Pero con vos, señor. Bendito Dios, mucho trabajo. No, gracias a Dios. Gracias a Dios aquí, trabajando. Porque Dios quiere que uno trabaje. ¿Y cómo te fue el 31? ¿Cómo te fue ayer? No crean que esto lo estamos grabando antes, ¿no? No, no, no. No, no, no. Bien, la pasé bien. Este, nos llovió en el tianguis. Uy. Y ahí hablando del clima. Nos llovió en el... No, lo del temblor, no. Mieres, me gustó. Me gustó eso. Mieres, me gustó. Mieres, me gustó. No, lo del temblor a mediodía. No, no, me desacó el pedo. Opo, el susto que nos dio, ¿eh? Esa ceniza venía dura. Sí, sí, sí. No, cuando regresó el chupacabra. No, yo sí dije, no, parece esto del 94, que es donde está Salinas. Bien. Muy bien. Muy agradable. Muy ameno, ¿no? Muy ameno. Estas son unas fechas peculiares, me parece. Sí, muy peculiares. Pero cuéntanos, ¿qué van a ser las quejas del día de hoy? Hoy vamos a estar haciéndole un homenaje a Rocío Sánchez Azuara, porque se nos fue. Se nos fue y vamos a hacer un homenaje de, ah, este, aquí nos tocó vivir. Esa no es Rocío Sánchez Azuara. ¿O cuál es la que se murió? Cristina Pacheco. ¡Ay, Cristina! ¡Ay, la Pacheco! Es que vengo yo, Pacheco. ¿Cómo confundiste a Cristina Pacheco con Rocío Sánchez Azuara, por favor? Se me ve la cara que yo veo esas cosas, güey. O sea... Pero esa señora vivió con 80 años, güey. Bueno, la que se nos fue. Este llanto es por un amigo. Nuestro tema del día de hoy es Quejitas del 2023. Aquí 2023. Bailando, no, no va a bailar en 2023. No, pero sí va a entrar bonito. Editor Mamón, güey. Lo voy a correr. Es que... A Toñita le empiezo en la cara. Empiezo a entrar. Me pone un vergazo. ¿Qué? ¿Qué? Agarra el cúter. ¿Qué? Empiezo en modo Silvia Pinar, güey. Me empiezo a derretir. ¿Qué haces del 2023? Sí. Un año, un año loco. Un año complicado. Un año con muchas alegrías. Un año bárbaro. Estás hablando como de la micha. Un año, un año. Yo parezco López Dóriga. Un año, un año triste. Un año laboral. Laboral. Temblo en diciembre. Temblo en diciembre. Un año difícil. Una cosa muy rara. Así es. Tengo pucha en la papada. Pero cuéntale, ¿cuál es tu quejita del 2023? Mi quejita del 2023, ustedes ahí en casita, ustedes sabrán que esto es algo triste, pendejos, eh. Es de risa, pero esto es algo triste. Mi queja del 2023 es que se me murió mi perrita. No. Una de mis bebés, se llamaba Camila, voy a llorar, no me malmiren putos, se murió. Se nos enfermó y la tuvimos que dormir y fue algo muy, muy feo y muy triste porque aparte yo dije como, ay, sí quiero llorar. Pues sí, cómo no, pues es tu perrito, es tu bebé. Estoy en un silencio. Porque también tengo sentimientos putos. También chilla. No me hagas llorar. Dime quiere llorar. Comenten quiere llorar. Chupa la mojarra. Miren, este ojito, la verdad practiqué el llanto, la verdad lo practiqué para poder llorarles. No, pues dijimos que íbamos a empezar verga el año porque cumplimos 10 años, o sea, la mojarra y yo, el 23 y el 29 que se lleva la verga la Camila. Y empezamos muy duro, güey, muy duro el año, pero después llegaron ustedes, hijos de perra. Porque nosotros creamos buzón de quejas en febrero y es un sentimiento como muy culero y muy bonito a la vez porque dije, güey, mi puto año está de la verga, güey, me voy a matar a la verga. Y pasó, o sea, pasó como que sí caí en depresión durísimo, pero aquí estamos, hijos de perra, hablando de cómo me encanta chupar pepa miada con los ojos bien chillosos, veanme, parece que acabo de comer habanero, veanme, no voy a tirar la lágrima, culeros, vean, chupala, 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 ah, ¿viste? Aquí la tengo, tengo los ojos inundados. Sí, sí, sí. Esa es mi queja, esa es mi queja del 2023. Te abrazo mucho, bebé. Abrázame la verga, abrázame la verga, hijo de perra. Dicen eso para no chillar, güey. Obvio, pendeja, obvio, obvio. ¿Tú crees que la terapia no me ayuda y no me da herramientas? Claro que me da herramientas. Cuando quieres, ¿verdad? No voy a insultar a la gente. Mastúrbate para que te sientas más triste después. Insulta a la gente. Insúltalos. Váyanse todos a la verga. Y si ustedes están felices, chupenla, hijos de perro. Ojalá se caigan y se doblen su tobillo. Ojalá se peguen con el pinche, la base de la cama en el dedo chiquito, güey. Eso duele horrible, güey. Aparte, yo soy de los que se ponen furiosos cuando eso le pasa. Ah, sí, no, güey. Y le pegan las cosas. Sí, claro. Soy un pegalecosas tres mil. Te desquitas, ¿no? Sí, un día sí le pegué a la cama y después... Y le pegué así a la cama y después me dije, es que sí eres un pendejo, mi hermano. O sea, ¿por qué haces eso, güey? Un día me pasó con un tenis también y pateé mi tenis, güey. Y me lastimé más. Porque aparte, ustedes no saben, pero calzo del nueve y medio, del pie. Del pito calzo del dos. Del dos, güey. Pero del pie calzo del nueve y medio y mis tenis pesan un putazo, güey. Y yo al patearlo, pues me lastimé, güey. Sí, pues claro, porque con la patita así nada más, ¿no? Sí, pues con mis deditos así chuequitos. Sí, no, güey. No, mames. Lamento mucho lo que te pasó. Sé que fue muy duro y sé que fue muy difícil, güey. Ah, chúpala. Es complicado. Y tú ya cállate. Sí, o sea, ya me quieren ver llorar. Ya me quieren ver llorar. Deposítenme, mierdas, deposítenme. Y aquí ponemos el llanto, este, el amigo que se fue y su puta madre, si quieren, mierdas. Aquí el nueve, 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 nueve. Traemos a Lucerito, güey. Si me transfieren diez mil pesos, ahorita escucho la de amor eterno ahí con una foto de mi camilonga para llorar, culeros. La del último es K. No, no, con esa sí lloro, ¿eh? No me la menciones porque con esa chillo durísimo. Eh, mi queja del dos mil veintitrés es de mi estómago, güey. Ay, tú es más... Es que, güey, ahora sí acabé en el hospital por el perro estómago, güey. No llevamos ni diez minutos y tú ya estás rompiendo el potómetro, hermano. Sí, pero es que estoy muy harto, güey, porque ni siquiera como tan mal como para terminar en el perro hospital, güey. Pues ve a terapia, culero. Sí, bueno, más que terapia, ve al gastroenterólogo, pero sí. Es que es duro, güey, hay que cuidarse. O sea, yo desde los... Como desde los quince, tengo... Tuve salmonellosis y gastroenteritis y me dijo el doctor que eso ya no se te quita. Y desde el dos mil quince, cago agua. Guau. Vaya dato, vaya dato. Vaya datazo. Pero sí, no, de salud como que sí me costó. O sea, como que tuve varios momentos. Sí, lo viste de momento, ¿no? Sí, güey, que no estuvieron de Iber. Y sí, como dices, esto, la verdad, a mí también me vino a salvar la vida y a darle dirección a mi vida, porque miren, yo renuncié de mi trabajo en septiembre del año pasado, del dos mil veintidós, y por tres, cuatro meses estuve valiendo pura verga, y ay, ¿cómo le voy a hacer para lograr lo que quiero? Y así es como, no debí de haber hecho eso. Sí, güey. Toñín el Curioso se hizo daño a sí mismo. Sí, porque sí me querían dar como la planta en el trabajo donde estaba, que era de Samsung, me querían dar la planta y dije, pito, no quiero esto. Y dije, ¿cómo? Veinticinco mil, no, no, yo para qué quiero ese dinero. ¿Qué puede mal ir y salir en este tiempo? ¿Por qué querría yo tener estabilidad económica? No, 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 que la chupen, yo puedo vivir de tlacoyitos. Justo así, güey, justo así. Sí, justo de tlacoyitos con sal, pero aquí estamos. Aquí andamos. Estamos muy felices, la neta ha sido, para mí ha sido un año como bien bonito, güey. Sí, ha sido muy bonito. Sí. Ya se me pasó un poquito el chillar, pero ha sido bonito. Sí, güey, ya hemos vivido cosas que ni por aquí. Sí, güey, o sea, el primer día neta, güey, que nos empedamos y nos encueramos y nos vimos como hombres. Ese día yo sí dije, híjole, sí me gustan los hombres. Esto es tu idiota, güey. Chupenla, eso va al final. Ahorita vamos a empezar con sus quejitas. Vamos con las quejas que nos mandaron. Con sus quejitas de los quejosos. Del 2023. Spoiler alert. Todos ustedes están bien putos dañados. Es correcto. Sus quejas van para el psiquiatra, mierdas. Y si hay un par que sí están como para el psicólogo, loco. Nosotros así de, ay, es que mira qué bonito. La queja de ese huevo, no, güey. Y yo me estoy quejando de mi panza. Sí, güey. Tenemos que... Óyeme. Tú con tu gastritis, güey, es que no, mami, le mocharon un pie, güey. Tenemos que informarles algo. Tuvimos que hacer un balance real de las quejas porque nos llegaron muchas que sí estaban muy tristes y como muy duras. Vamos a leer algunas, pero la gran mayoría procuramos que fueran divertidas, pero no sabemos qué va a pasar. Sí, porque los amamos quejosos, pero real, güey, no supimos que mi Bad Bunny se equivocó y no empezamos el 2023 bien cabrón. Sí, güey. Ni contigo ni con un bolón. Empezamos el 2023 colgándonos de un cuello, aventándonos al metro. Sí, güey, sí, empezó duro, ¿no? Empezó duro, ¿no? Pero échate, échate a la primera... El 2023 empezó como ventilador al 13, vergazo tras vergazo. Aquí nadie vino a ser feliz, pinches tercermundistas de mierda. Empezamos. Miren, ya 2023 y ya ni el cartoncito tenemos. Ya se nos fue, se nos fue. Y no me critiquen que tengo 50 pesos en mi celular, culeros. No me da para más mierdas. El otro día pusieron, miren, el Pacas guarda su dinero en su funda. Tenía en la foto de una vieja encuerada, pero la perdí. ¿Pero la perdiste? Se la puse al celular de mi tía. Espero en Dios que la siga teniendo ahí, güey. Tú tienes que transmitiendo en vivo. Mi tía transmitiendo... ¿Por qué me la asesoraron? No mames, me bloquearon mi página. ¿Qué pasó? Y ahí Charlotte... ¿Por qué me tiraron mi transmisión en vivo? Charlotte enseñando el greñero. Y dice... Mi queja es que por más que manifesté un novio, el universo me trajo puro cucaracho, ni siquiera un sugar. No mames. Es que también tu amiga. A ver, a ver. Vamos a aclarar un punto importante. ¿De dónde estás sacando los cucarachos, güey? Exacto, güey. Porque si estás saliendo de la misma alcantarilla, vas a recibir la misma mierda siempre. Aparte hay algo que yo creo muy real, güey. Hay gente, morras y morres y morros, que atraen locos, güey. Guiño, guiño. Hay alguien aquí a mi derecha que atrae gente psicópata. O sea, ¿alguien de aquí? ¿Alguien de este podcast? No de la producción. ¿Alguien de este podcast? ¿Alguien de aquí? ¿Quién sabe? A trae gente psicópata. No, es que creo que sí hay gente, güey, que te gustan. O sea, independientemente de que tú digas... Ya rescatándola, güey. Es que hay mucha gente que le gusta a la gente del desvergue, güey. O sea, que tú dices... Es que a mí no me gusta este güey que tiene su trabajo formal y que me puede ver los fines de semana. A mí me gusta este vato que se está drogando en la esquina y que está caguameando con los del punto. O sea, también tu hija. Sí, exactamente, güey. Si quieres un sugar, ve a un asilo, güey. Así, güey. O sea, si quieres un sugar, ve a casa, Toño, güey. Al ruco que veas ahí solo comiéndose su pampazo. Dices, don Jorge, don Jorge. Tengo otra idea, güey. A una fondita, güey. ¿A una fondita? Ajá. A las fonditas van muchos viejitos. Sí, mi papá va a la fondita. Sí, güey. Sí, es como comida más clásica. Es como, no, yo quiero mi sopita y quiero mi arroz con huevo. A mi papá el de la fondita se lo quiere coger. Ya están en edad. Sí, porque llega y le dice, don Mario. ¿Qué va a querer, don Mario? Pero de esas que te agarra el cuello así como que duro como para ver si aguantas la verga así de, este güey sí me va a aguantar una cojita. Como para ver si un perro es este original, güey. Ajá, güey. Para ver si no se le desloca algo, don Mario. No mames. Sí, güey. Güey, tengo una anécdota muy curiosa de una fondita. No ligue a una viejita, pero un día voy a desayunar una fondita y yo estaba ahí comiendo como mi huevo con chorizo y era una viejita muy amena. Había una viejita muy amena como ahí también comiendo. O sea, como que era la dueña o como la mamá de la dueña. Y un día como que me empezó a hacer la plática, güey. Pero a mí no, o sea, como tranquilo. Pero un día me sacó de pedo porque la viejita me dijo, yo era bailarina. Y yo como, ah, pues qué bueno. ¿Y tú? Ah, de Amalia Hernández. Ah, del boleto. No, güey. Y de repente se paró la viejita y se puso a bailar, güey. Real, se puso a bailar así como tapa, así con sus patitas. Pero era una viejita como más de 80 años, güey. Y yo en lugar de disfrutar de que la viejita me estaba bailando porque me estaba presumiendo sus grandes pasos de tap, me preocupé un vergo, güey. Ay, que se va a romper algo. Y tú, me preocupé. Es que se me empezó a parar la verga, señora. Ya, señora, basta. Y ella... Y tú sacando el de 200, ¿dónde traerá la tanga? Se lo dejo en el pañal. Espero que no lo traiga muy miado porque hay uno de 200, señora. Me sacó mucho de pedo, güey. Sí, es que... O sea, me dio risa, pero sí me sacó un poco de verdad. Sí, la dijeron. Bailando Charleston. Enseñando tobillo. Doña Lourdes ya se puso muy puerca. Vaya tobillo. Pero yo digo eso, que vaya a una fondita o vea una cafetería. En una cafetería también puedes encontrar viejitos. Vea lugares donde puedes encontrar viejitos. En la sección de farmacia, en el súper también, güey. Pues sí, güey. Ajá, güey. En su cita mensual de lista, güey. Claro, claro. Clínica 23 de Names, vámonos. Sí, ahí saca la cita y... Señora, ¿usted ya enviudó? Ya, véngase, papá, véngase. Claro, exactamente. Como quiera, les quitas la de Linapam, güey. Y cada dos meses les caen como seis barros, güey. Lo aguantas un año y sacas el iPhone. Y sí, ya con eso, güey. Ponte verga, güey. El mundo es de los vergas, güey. Sí, ponte trucha. Ponte trucha y conoce güeyes de otros lados. Porque a mí se me hace que están saliendo del mismo lado. Y si están saliendo todos de aplicación, también tú consigue de otro lado, güey. Sí, güey. En el perfil pon no psicópatas. No locos, güey. No psicópatas en mayúsculas. Y ya con eso, no hay más. Pero hay algo por lo que te quiero aplaudir. Y es que ya sabes distinguir a los cucarachos. Eso está bien, güey, porque eso no es tan fácil. Pues es que tal vez no lo sepa distinguir. Tal vez es como de, pues mira, ya me cayeron cinco. Al segundo ya la estás cagando. No, por eso. Pero si salió con varios cucarachos en el año, es porque los mandó a la chingada, güey. Sí, porque ya después del segundo ya la estás cagando. O sea, es como si yo saliera con tres rucas tóxicas que las tres me cachetearan y me diron. ¡Mándame una foto con la pinche leche de tu casa que yo compré! Si ya me tocan dos veces, digo, es que creo que estoy estúpido. Sí, claro. O sea, creo que yo soy el imbécil. Le quiero echar porras, mamón. No, que se vaya a la verga, güey. Ponte verga, hija. O sea, también tú. Ponte trucha, sí, pero sí, que se ponga viva, güey. Sí, pues en el acta que decía, nací una niña viva. No dice, nací una niña pendeja. Decía, viva, mi amor. Ponte viva. Pero vámonos con la siguiente queja. Perdón, ya me hicieron chillar, mierda. Ya, güey, ya, vénse a la verga, güey. Ya me voy a desconectar. Ya me voy a desconectar, güey. No mames. La siguiente queja dice, me invitó a un bar y se hizo el enojado por bailar con alguien más y se fue sin pagar. ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! A mí me amenazaron de esa manera. No mames. Ustedes no lo saben, pero la mojarra al ser jarocha, pues le encanta la verga, ¿no? No, 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 perdón, 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 perdón. Me desconecté, me desconecté. La regla de tres, tú sabes, ¿no? Le gusta bailar mucho, güey. Y yo, la neta, aunque soy de teso humilde y de algún tipo de barrio, nunca me gustó bailar. No mames. No, güey. ¿No te gusta bailar? Me gusta, me mama, pero no sabía, güey. Ah, ok, ok. Y cuando la mojarra empezamos a andar, me dijo, güey, pues, pedo, sácame a bailar. Y yo, es que no sé. Va, y ella bailaba con mis primos o con amigos de la familia. Y la verdad, yo no tenía un pedo, güey. La verdad, no es algo que a mí me afecte, güey. Sí, no, pues, eso solo es baile, güey. Pero ella agarró y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a bailar tú, hijo de tu puta madre? Y yo, no, pues, vaya educación a usted, señorita. Te leyó la cartilla. Ajá, me leyó la cartilla. Y tuve que tomar clases de baile, güey. No mames. Sí, güey. Y tomé clases de baile como tres meses. No mames. Sí, güey. Y pasé con siete. Con Amalia Hernández. Yo ya te puedo bailar el baile de la piña de allá de Oaxaca, de la Guelaguetza. Yo ya te lo sé bailar. El baile de los viejitos. Te bailan de la iguana de Guerrero. Sí, güey, pero pasé con siete, porque... Ah, ¿te calificaron, güey? No, 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 pero... Pero la mojarra me puso siete. Pero la mojarra me dijo, estás de la verga, pero bueno, pues, es lo que hay. Solo me aprendí cinco vueltas. Yo solo sé dar cinco vueltas. Güey, ¿qué carajo? Yo también solo sé dar cinco vueltas, güey. Pero... Aparte, bueno, algo que me gusta mucho es que canto más o menos bonito. Y yo más que nada le estoy cantando al oído románticamente. Ah, mira. Para después meterle un pinche cogidón al sol de la de... Este... Adolescentes de orquesta. No. Si suena Adolescentes de orquesta y tú estás bailando, te lo juro por Dios, que ese día la vas a meter. Sí, corona. Ajá, güey. Porque Adolescentes de orquesta es lo rico, eh, lo rico. Me parece un nombre raro. Adolescentes de orquesta. Adolescentes de orquesta. Y apuérate que son güeyes de 40 años. Sí, ya están bien viejos, güey. Y yo tengo una lista de canciones que no puedo bailar con otra persona. Ah, ¿sí? O sea... No mames. Este... Rebelión, que ustedes conocen tal vez como no le pegue a la oscura. La canción más rara, la letra más rara. ¿En cuándo suena el...? En ese momento, ¡vamos mojarra! Vámonos a la pista. Ajá, güey. Porque si yo no oso pararme a bailar, se me viene un pedo. Sí. Un pedo duro, mi hermano. Y esa idilio, llorarás. Llorarás y llorarás. Ajá, ya como... Son como seis. De a huevo, quiera o no quiera, las tengo que bailar. Yo no sé mañana. ¿Está en la lista? No. Sí, pero no es tan común que la pongan en fiestas. Porque... Bueno, es que en la fiesta es como de mi familia o así. Cuando se contrata a orquesta, en vivo, esa como música, no tocan casi esa, güey. Porque es más moderna. El hermano de un amigo fue su canción de baile, su primer baile de esa canción. Ya se divorció. Pues es que no sabían mañana. O sea, la canción... Sí supieron. Sí supieron mañana. O sea, la suata, güey, pues no. O sea... Sí, es rara, ¿no? Es rara la primer canción que... Es rara la primer canción. ...de una pareja, güey. Sí, no, no, no. Y más cuando no saben bailar, es como... Es triste. Sí, la neta es feo. Pero yo tuve que aprender. Yo tuve que aprender. Pero mira... Y mira. Un siete. La neta sigo en siete. Pero le echas ganas. Tienes ritmo. No, no, mami. De hecho un pinche caché, pero duro. Lo que está diciendo este güey está pendejo. Izquierda, izquierda, derecha. ¿Cómo de recordar algo, güey? Una persona cercana que conozco no sabe bailar, güey. No sabe bailar. Y toda mi familia sabe que no sabe bailar, güey. Y todos lo sacan a bailar. Y todos le hacen círculo para que baile en medio de todo. No, mami. Es que es poca madre, güey. Eso es ser sádico, güey. Eso es ser sádico, güey. Y todos lo pasan bomba, güey. Pues sí, güey. Porque baila, mono, baila. Porque aparte no tiene ritmo, güey. No tiene ritmo. Yo no entiendo a la gente que no tiene ritmo, güey. Yo cuando no puedo, dice paletitas producciones. Yo sirvo para el diseño. No tiene ritmo. Nada, 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 nada. Ni como... ¿Ni el aplausito de señora? Se me olvida aplaudir, dice. Dice paletitas, ¿no? Aplauda de tiempo. Es como ya contratiempo. Que hasta las señoras dicen, siéntate, papá. Siéntate, porque me estás sacando de pedo. Como que no agarramos el ritmo. Siéntate, papá. Sí, güey. No, no. Es raro, es raro. Es raro. Pero siempre bailar con una nueva persona es raro siempre, güey. Sí, güey. Porque hay gente que es bien perra tiesa, güey. No sé si te ha tocado bailar con alguna morra que esté como toda tiesa de las manos. No, fíjate que no, porque he bailado muy pocas veces en mi vida, la neta, con alguien que no es de mi familia, güey. ¿Y saben bailar? Sí, sí saben bailar. La única vez que he bailado con alguien que no es de mi familia es un día que estábamos en Las Miches, en Tepito. Y nos sacaron a bailar a los dos por separado. No, pero pues ahí bailan porque bailan, loco. No, porque estábamos hasta el lanísimo, güey. O sea, la mujer estaba hasta el ano y yo estaba hasta el lanísimo. Y una chacalita me vio y me dijo, ¿qué? ¿Bailas? Y yo, ¿me dejas? Y me dijo, sí. Y de la una de las chacales sacaron a bailar a la mujer y nos dieron así de... Y si hacemos intercambio sexual. Estabas hasta el culo, güey. Estabas hasta el culísimo, güey. ¿Y de ver? Ah, 10, 10, 10, 10. Bailar es una gran actividad, güey. Sí, es una gran actividad. A mí me gusta demasiado bailar. Yo a veces saco a bailar a la mojarra cuando estoy haciendo el quiecero. Sí, güey. O sea, es que... La escoba no me sigue el ritmo. Ah, güey. Así como de, no mames, la pinche Chubi no baila bien, güey. Siempre se va en las vueltas, güey. Chubi es nuestra perrita, es una chachi, guagua. Y a veces cuando estoy escuchando salsa, saco a bailar a la mojarra ahí, y sus chichis bailan. Dan dos vueltas más que ella. Mejor échate la siguiente. Y vámonos con la siguiente queja. ¿Qué dice la siguiente? Y dice... Mi queja del 2023 es que se puso a temblar ya terminando el año. ¿Qué pedo? Raro. Rarísimo, güey. Muy raro, güey. Rarísimo. Ese movimiento nadie lo vio venir, güey. No, güey. Y aparte sí que empezó a temblar que en Miscuac, güey. Ajá. Sí. O sea, gente que no es ni de Ciudad de México ni de México, los temblores regularmente en Ciudad de México, casi todos... Vienen de Oaxaca. Vienen o de Oaxaca o de Guerrero. De vino de Tepa o de Guerrero. Y este fue como de vino de Miscuac. O sea, del mero corazón de la perra ciudad, güey. Y todos como... No, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Pero... Sí, claro. Porque aparte lo que está muy cabrón de esos temblores es que así fueron de... Fueron de tres grados. Y se sienten durísimos, güey. Sí, se sintió horrible. Y aparte de todo, la neta, sí ya... Todo septiembre, ustedes sabrán, lo tomamos muy de broma, güey. Pero toda la Ciudad de México en septiembre da primero de septiembre y todos estamos... Todos nos ponemos nuestro casco, agarramos nuestros documentos oficiales y nuestros bolillos en nuestra mochila. Que sea lo que Dios quiera, la verga. Sí, güey. La neta, sí, güey. La neta, sí, da... Cuando nos presentamos con las damitas, ¿fue en septiembre? No, fue en octubre. ¿Fue en octubre? Ah, desde ahí ya había... Ah, porque ustedes no saben. Lo vamos a volver a subir. Creo que fue este video. Justamente tuvimos show con las damitas Histeria en octubre. Y cuando yo estaba en el escenario... Que empieza la chicharra. Que empieza temblor horrible. No, solo sonó la chicharra. Solo sonó la chicharra. Sonó la alarma y nos bajamos corriendo y estuvo divertido. Ajá. Pero sí sacó de pedo porque eran las once y media de la noche. Sí, no, ya... Aparte ya acabó tardísimo por eso, güey. Sí, por eso, güey. Pero si está horrible que tiemblen meses, que no. México, si me estás viendo, México. Si tú, placa de cocos, estás ahí... O de Nazca. O placa... ¿Cuál es la de cocos y cuál es la otra? ¿Nazca? No, la de Nazca no, güey. ¿Cuál es la otra placa con las que tiemblen? Bueno, si tú estás ahí, placa de cocos. Placa dentobacterial. Si tú estás ahí, placa del Estado de México. No mames. Placa del Estado de México. Placa de discapacitados. Si tú estás ahí, agarra el pedo, güey. Septiembre es tu mes. Haz lo que quieras en septiembre, güey. Ya, güey. Los demás meses ya, vete a la verga, güey. Sí, ya, que sea libre, güey. Duérmete, descansa, güey. Pásatela chévere. En septiembre haz lo que quieras, güey. Ya estamos listos, güey. Sí, no, en diciembre ya no está nada de Iber, güey. No, güey, no está nada de Iber, güey. Porque uno está... Aparte sí tienen que cambiar a la alerta sísmica, güey. Sí. O sea, ya, güey, ya, güey. Creo que la alerta sísmica, el sonido de la alerta sísmica espanta más que el propio temblor, güey. O sea, como que ya estamos predispuestos. Sí, güey, pues es como... Pero es un sonido como muy violento, güey. Sí, pues es como el del bombardeo en... Ah, dale, sí, güey. Sí, güey. Que suena el fin del mundo, güey. Dices, no, ya va, Dios. Te sacas la verga y te empiezas a jalar. Ya, 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 ya me voy a morir. Güey, hay una morra que se hizo famosa por eso. ¿La han visto? ¿Tú sí la viste? Miakush. Soy un diccionario de cochinadas, güey. Es correcto. Soy un cochino, güey. ¿Tú crees que no? Pero por eso se hizo muy famosa, güey. Sí, ese video lo recibí más que... ¿Estás bien? O sea, recibí más veces el enlace del video que, güey, ¿te pasó algo? O sea, ¿está bien? Porque ese fue en el terremoto, terremoto, güey. Sí, güey. Dijo, pues sí, me voy a morir. Me voy a morir bien de diada. Sí, sí está bien loco, güey. Sí, un aplauso para esa bella dama. Que ahora es muy famosa. Ahora es muy famosa y vive de su OnlyFans. Sí, pues, obviamente, güey, obviamente. Gran movida, movida maestra, güey. Cuando vuelva a temblar, si estamos juntos, me vas a empezar a chupar la verga. Güey, ¿ya quieres ser famoso? ¡Ah, poquito! O sea, que se vea nada más y ya cortamos. O sea, ya subo la cámara, güey. O sea, que ya me la ves a mamar y ya subo la cámara. ¿Qué te parece? Y le dices, ah, y ya. Y ya inventamos que... No, mi loco, no. Mejor vamos con la que sigue. Uy, esta es dura, ¿eh? Esta es dura. Dice, este año me dio una lluvia de vergasos. Ja, ja, ja. Estuvo bien agridulce. A mi mamá le detectaron cáncer. Perdí un empleo y me enfermé de tanto estrés. Afortunadamente, mi mamá sigue en la lucha. Es una valiente y conseguí un empleo mucho mejor. Que chingue a su madre el 2023. Me hiciste más fuerte. Gracias, ja, ja. Gracias por este año. Me hicieron reír bastante. Me ayudaron a sobrellevar días difíciles. No me hagas chillar, hija de perra. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Deseamos de todo corazón que tu mamá gane la batalla. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Y le va a ir muy bien. Eres el peor para dar buenas, para dar las palabras, güey. Es que no estamos aguantando para chillar. Es que la verdad es que sí te queremos y te apreciamos. Está bien verga, güey. O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de mensajes nos llegaron un chingo. No nos podemos reír de eso, güey, porque son cosas de mierda. Pero lo único que te deseamos es, güey, qué huevos y qué chingón. Que te estamos ayudando en algo, aunque sea ayudar un día de mierda. Un poquito. Y sí le deseamos las mejores vibras a tu mamá, güey. Ojalá lo logre. Y mira, qué bueno que la vida te está apoyando en el hecho de que encontraste una chamba. Inténtalo sobrellevar. Y algo real, güey. Algo muy, muy, muy real. Que voy a sonar como una tía. Pero pues disfruta la vida, güey. O sea, estás pasando por momentos de la verga, de la mierda. Pero intenta disfrutar el día a día junto con tu mamá, junto con tu familia, junto con los seres que tú requieras, güey. Intenta disfrutar el día a día, güey. Porque uno no sabe cuándo se lo lleva a la puta madre, güey. Y yo lo aprendí eso de morro porque, historia, ustedes tal vez no lo sepan muy bien. A mí me atropellaron cuando yo tenía 11 años y me dejaron tirado. Me dejaron tirado como si fuera yo un pinche saco de cascajo. Porque ni un animal merece... Nadie merece eso, güey. Ningún ser vivo merece eso. Está horrible, güey. Y yo me traumaticé durísimo, güey. Porque me dejaron abandonado como un puto saco de cascajo, güey. Tuve una fractura expuesta muy fuerte. Estuve en cama año y medio. Y me iba a llevar a la verga. Y a partir de ese momento dije, ¿saben qué hijos de su puta madre? Voy a gozar la vida, lo que me quede y a dónde tope. Porque nadie sabe, güey, dónde va a parar esta mierda. Nadie, güey. Nadie sabe más que Moni Vidente. Pero ¿saben cómo está? Está carísimo marcarle a Moni Vidente, güey. Si tú le quieres marcar a Moni Vidente, cuesta mil pesos el minuto, güey. Y es mucho, güey. Tengo muchas cosas que preguntar en un puto minuto de mil pesos, güey. No me alcanza, güey. Aparte siento que cinco minutos te haces esperar, güey. Sí, no. O sea, el primer minuto me preguntan. ¿Y tú cómo le llamas? Y tú no. Mario. Yo sabía que le llamas a Mario. Pero Moni Vidente es aquí, idiota. Pero ella, todos tienen que hablar como si fueran de puertolico o cubano. Ella no habla así, güey. Chúpala. Yo sé dónde vive Moni Vidente. Vive enfrente del mo... ¿En serio? Sí, güey. ¿El del centro? No, el de... ¿El de...? El de la ro... Bueno, yo la vi entrar un día a un edificio por ahí. Y, güey. Neta, 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 neta. Disfruta la perra vida, güey. Si Moni Vidente es real lo que dice. Sabía que esto iba a ocurrir, güey. Exacto, güey. Si Moni Vidente sabía eso. Ya se cambió de casa. Porque dijo... Un pocas. Un pocas. Dos de lente. Ocupan lente los dos. No, sí. No, un otama pendejo. Otagoldo. Va a decir mi ubicación. Yo me voy. Me voy a la mierda. Sí, güey. Sí, disfruta la vida, güey. Te queremos mucho. Neta que... Te mandamos un beso muy grande. Y un abrazo muy grande. Si en algo podemos apoyarte en nuestra poca influencia que tenemos, en nuestros influencers de pacotillas, lo vamos a hacer. Yano Julia, ¿qué? Yano Julia, ¿no es un algo serio? O sea, que ustedes no son de verdad. Si en algo podemos ayudarte que esté en nuestras manos, güey, que no sea dinero. Porque no tenemos. Cuenta con eso, güey. La neta, pues, güey, estamos aquí para ayudarlos porque ustedes nos están poniendo en este lugar. Sí, güey. Porque ustedes nos están buscando. Neta, te mandamos un beso, un abrazo, güey. Un beso y un abrazo a tu mami. Esperemos que estén súper bien. Los amamos, los queremos ver triunfar. Y chúpela. Si se te pone un pen en frente, chúpela. Avísanos cuando gane la batalla para celebrar y mandarle un saludo y ver qué hacemos. Sí, güey. Lo que más quiero en la vida es que ¿Por qué se va a ocurrir? tu mamá toque la campana. Quiero que toque esa puta campana. Ay, eso sí voy a llorar. Porque ya pasó. Y te queremos. Te queremos mucho. Te queremos mucho y todo va a estar bien. En verdad, todo va a estar bien. Segundo intento de llanta. Pero miren, pendejos, miren. Me la van a pelar, puto. De mis ojos no va a caer. Guárdate, guárdate. Ay, esa sí quería caer. Pero, güey, regresando a Moni Vidente. Es, güey, regresando a que no chilles, pendejo. No, 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 por eso. Neta que yo sí soy muy chillón, güey. Muy durísimo. Tengo ganas de hacer una fogata y chillar alrededor de ella. Pero bailando, güey. Pero bailando. Es muy triste, güey. Una vez, una cosa muy rara. Una vez dirigí una sesión de fotos. Parece que estoy drogadísimo. Pero no. Ajá. Una vez dirigí una sesión de fotos de Moni Vidente, güey. ¿Dirigí una sesión de fotos? Yo dirigí una sesión de fotos de Moni Vidente, güey. ¿Y se le veía a la verga? No, pero... Tiene la nariz muy chueca, güey. Pues la tiene mal operada, ¿no? Pero muy mal operada, güey. Sí, ¿te acuerdas de la duquesa de Mansión Foster? Ajá. Se parece a la duquesa, güey. No, 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 es cierto, güey. Es igualita Moni Vidente y la duquesa. Porque así se me hace que es como fina. Como fina baratucha, pero fina. Fina baratucha, güey. No, sí, es que... Es como lo más caro de Waldo. La sección premium de Suburbia. Se me hace, se me hace. La ropa que no es weekend. Ajá, güey, ajá. Se me hace. Y muy mona, la neta, muy mona. La Moni. ¿Mona la Moni? Sí, muy mona, güey. No, es que la neta, para dedicarse a eso, sí tienes que ser como agradable, güey. Sí, claro. Aparte... O sea, mira, yo no quiero ser agravioso, pero a mí me parece un poco que es una estafa. Ah, no. Solo un poco, güey. ¿Cómo crees, güey? Porque, no sé si sepan, pero esto es pura estadística, güey. Moni Vidente al año hace más de mil predicciones, güey. Más de mil predicciones. Y Moni Vidente le atina a cincuenta cosas, güey. No mames, ni a cincuenta, güey. De mil, güey. Llevaba como dieciséis años diciendo que era el bueno del Cruz Azul, güey. O sea, ¿saben cuántos aficionados del Cruz Azul se murieron? Pensando que era el año bueno, güey. Por Moni Vidente. O sea, un güey se aguantó, güey. Dijo, es que Moni Vidente que era el bueno, güey. Los eliminó el América. Los eliminó Chiapas. Ajá, güey. Los eliminó el extinto Tecos. El Morelia. Sí, güey. O sea, lo mames. Sí, güey. Y pues Moni Vidente eso hace, pero cuando la tina celebra muchísimo. Ay, pues sí, mamón. Sí, ya sé. Pero por eso parece que es como, ay, la tina todo. Es como estadística. Y las otras setecientas ochenta y cinco, ¿dónde quedaron preciosa? Exactamente, güey. Sí, pero sí espanta, güey. ¿No te espanta cuando sale confirmando y le dices? Sí, güey. Qué hija de perra la Moni. Sí, güey. Ella tiene el poder en sus manos. Sí, güey. Y ya después volteas a ver y dices, no, güey, sí la estás cagando, güey. Pero, Moni Vidente, es que toda esa actitud, güey, eso la admiro mucho a Moni Vidente, que tiene un vergo de actitud, güey. Sí, güey. Porque tiene una seguridad que te cagas, güey. Yo soy ese tipo de persona de Moni Vidente, güey. Gente, yo soy un mentiroso, güey. Soy muy mentiroso, güey. Pero eres muy seguro. He logrado convencer a mi esposa, güey. Cuando un hombre le puede mentir a su esposa y su esposa le cree. Eres un profesional, mi hermano. Sí, güey. Yo le he mentido varias veces a la mojarra, güey. Hashtag, me estoy quemando. Hashtag, espero no ser el último podcast. Y me ha creído, güey. Porque yo me planto seguro, güey. Yo cuando me planto, me planto con huevos. Yo creo la idea, güey. Como lo de los tacos, ¿no? Ajá, güey. O sea, es una enfermedad lo que yo tengo, güey. Soy mitómano a la verga, loco. Nada, tú síguele. No, sí, ya sabes, sí. De que llegabas a tu casa. Uy, no, tengo mucha hambre. No, no. Decía que se sentía mal. Decía que tenía hambre. Decía que estaba en... Ay, es que me cae de esto. Ay, ahorita es sensible. Chúpala. Les cuento rápido para que se enteren. Yo trabajo los jueves y los martes. Los martes y los jueves en la noche. Trabajo de 8 de la noche. Y te vayan a dejar comentarios al... No, güey. A 12, 30 de la mañana. Pero los martes yo voy al tianguis también. O sea, el martes trabajo... Doble. O 23 horas al día. Y la mojarra, muy amable, me decía. Güey, te hago algo de cenar para que te vayas a chambear. Pues para que te vayas a chambear lleno, güey. Comido, ¿no? Y además lo espero despierta porque le tengo que marcar para que no se me vaya a estampar. Sí, claro. Y yo... Sí, pues ya va bien cansado, güey. Pero a veces sí le decía... Pero eso es para que te pan de el contexto. No, mi amor. La neta, no me hagas de comer. Me siento medio malito. O sea, me duele mi estómago. O le decía... Sí, pero hazme un chándwichito nada más. Porque como que a veces se me cae pesado, güey. Ajá, a veces me cae pesado. Y un día se fue a trabajar conmigo. No habíamos comido ninguno de los dos. Y me dijo, güey, tengo hambre. Y yo le dije, ah, pues vamos a pasar aquí unos tacos. Y me dice, ¿y tú cómo los conoces? Y yo no contesté. Y ya llegando a los tacos, pues el taquero me saludó como... Como de conocerme, ¿no? O sea, como de... ¿Qué onda, güero? Y yo... Y se me quedó viendo la mojarra. Es monividente. Y yo le dije a la mojarra, me topa del podcast, güey. O sea... ¡Ya estás la fama, bro! Daniela se me dio casa. No, el güey pidió así, o sea... Ya sabía. O sea, si volteara a ver el menú, güey. El güey pidió así, de que... Y tú estoy obteniendo un poder. Y yo sí, es que monividente me dijo que estaba bueno. Y me volteó y me dice, ¿por qué te sabes el menú? ¿Y por qué sabes cuánto cuesta? ¿Y por qué sabes cuál está rico? ¿Y por qué sabes qué salsa es la rica? Ajá, porque yo le dije, ¿qué salsa se te hace que está rica? O sea, pues porque yo todavía le creía en fan. Y él bien seguro. Y me dijo, no, prueba esta, esta te va a gustar porque esta es la que más pica. Y yo dije, ¿qué, qué? ¡No! Y en eso me torció la mojarra, que yo llevo seis meses siéndole infiel alimenticiamente. Los tacos, sí, güey. Porque yo me iba a los tacos cada martes, uno que otro jueves, mientras la mojarra se quedaba en casa cenándose unas choquis. Esperándote a cenar, güey. Y yo mamándome dos campechanos con queso gigantes. No, loco. Pero además te había llegado a decirme, no, es que tengo un chingo de hambre. No, no, no mames, mucha hambre. De tanto que trabajo, pero como estoy cansado, mejor no voy a dormir. Perro. Sí, claro. No, porque pasaba y además se cobraba unas cols y unos chicles. Y aparte ya habían pasado cuatro horas. O sea, yo cenaba a las siete y media y entro a trabajar a las ocho y llegaba a la una y media a la casa, güey. Claro, tu tía si te le ataco. Sí, yo he hecho ambeando y le ataco el sorrendo. Pero no estamos aquí para hablar de mí. Pero no, estamos para quejarnos. Basta, basta. Chupa la mojarra. Hijo traidor. Muy evidente es traidor. Y dice, mi queja es que me metí al gym y solo aguanté dos meses. Después engordé como puerco para mi boca. Te quiero mucho, persona. De TQM. A mí me pasa eso, güey. De que empiezo a hacer ejercicio y empiezo a subir de peso. Porque digo, ya bajé lo que voy a comer. Obviamente me puedo tomar dos litros de coca. Puñito, mi hermano. Yo la primera vez que me metí al Smart Fit hace como cinco años, bajé como diez kilos, güey, de vergazo. Porque hacíamos dos horas de cardio. Dos horas diarias de cardio. No, mami. Es que el instructor bien mierda dijo, no, 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 no. Ustedes suden, ustedes son gordos. Y nos metía una hora diez de elíptica y una hora diez de caminadora. ¡Oh, la virga! Y ¿sabes qué? Salía yo a comer. ¡Carnitas del abanico! Porque antes vivíamos ahí en la obrera. Y nos quedaba cerca el Smart Fit de ahí. Y fue un tacazos en el abanico. Yo me mamaba tres y una coca de medio. Porque decía, mira, mi hermano, mira. Pura fruta, pa, mira. Y lo sacó el pucho. Sí, justo. Aparte esos tacos son así, güey. Los tacos del abanico aquí son una comida corrida, una tortilla. Duro. Todavía. Todavía están bien servidos. Todavía están bien servidos. Es un taco así, güey, que te avientan media cría de puerco. Sí, güey. Le puedes echar papas, nopales, cebollas, feto, caca de paloma. Le puedes echar lo que tú quieras, güey. Sí. Y yo me mamaba tres y una coca. Y además le damos una propina al que despachaba, ¿no? ¡Uh! ¿Servía más? Sí, porque aparte yo aplicaba la de... Agarraba seis pesos, pero pura de apeso. Y se las echaba así para que se me daban así. Y ella decía, ¿qué pasó? Dame tres de barriguita. No, me echaba un kilo de taco ahí por seis pesos que le daba, güey. Pero es que es difícil, güey. Ir al gimnasio es bien difícil. Ser constante es bien difícil, güey. Sí, es difícil. Y este güey dos meses fue constante y luego dijo, a la verga, mejor vamos a subir de peso. Es que no mames, güey. La neta, el dolor de la pierna, güey, yo no lo suporto. El dolor del desplante. El dolor del desplante, el dolor de decir, es que no puedo cagar, güey. O sea, no puedo cagar a gusto, güey. Es horrible esa sensación, güey, de que quieres sentarte a hacer popó y te tienes que dejar ir, güey. Ajá, te tienes que acomodar. Es que ya... Ya, por favor. Sí, güey, porque aparte... O sea, yo las veces que he ido le digo al instructor, ¿qué me puedo tomar para que no me duela? Nada, güey. Pues estás haciendo músculo, estás rompiendo las fibras. Sí, sí, güey. Y yo sin las fibras de mi ano, pendejo. O sea, me estoy muriendo, güey. Justo eso, güey. Sí, se siente horrible. Es horrible, güey. Porque te sientes como un viejito. Realmente te sientes como un viejito. Como un gordito que... De las veces que más duro hicimos ejercicio, un día yo así como que me dio calentura. O sea, como que sí quería chillar de que... De que mi cuerpo me dijo... ¿Como al vallín? Ajá, güey. O sea, que mi cuerpo me dijo, es que no hagas esto, bro. No mames. No es lo tuyo, bro. No mames. O sea, cómete cinco burritos. O sea, la estás cagando, güey. Pídete unas palomitas de pollo, güey. Uy, las palomitas de pollo son de él, güey. En algún momento sí me comprometí y apliqué la de... Voy a comer puro pechuga con opal o bistec con opal. Y nada más me lo asaba y me lo tragaba. Y sí me gustaba y sí bajé de peso, pero llegó un punto en el que ya, güey. Dije, no mames, nada, güey. Que estén mamados los mamados, nada. No, sí te hartas, güey. Chúpala, güey. Yo nací para ser gordo. La neta, mi respeto es a las personas que son constantes en el ejercicio y en el gimnasio, güey. Y que tienen disciplina. Es decir, no, tengo que comer esto y tengo que comer bien. No mames, güey. No mames. Por eso son gente amargadas, güey. Creo que también me parece un poco de gente loca, güey. Es decir, estoy comiendo mis calabacitas, ¿qué no ves que están riquísimas? Hay un güey de la comedia que está muy mamado, pero solo come hígado, güey. Nombres. Pero, no, nada lo conoces. Nombres. Solo come hígado y come hígado frío, güey. Sí, güey. Mi primo, el mamadísimo. Tengo un primo que está mamadísimo y sabrosísimo. Ese güey aprendió a comer frío. O sea, no come hígado, pero todo el tiempo ese güey carga su comida. Pechuga, huevo, fruta. No, pero está horrible, güey. Sí le decimos como de hijo de perra, disfruta. O sea, él sí me dijo un día. Es que mira, güey, al chile ya aprendí como que a que esto no es comida, güey. ¿Esto es gas? Sí, claro. ¿Esto es gasolina, güey? Me la tengo que tragar para estar riquísimo. Sí. Porque el vato sí, güey, en cuestión de dos años. Le cambió el chip. No, sí, güey. En cuestión de dos años era. Estoy, pues, chubby, porque no era gordo. Estoy chubby. Güey, acabo de correr seis Spartans este año. Y tres carreras y así. O sea, el vato sí se puso mamadérrimo. Verga. Es que justo es como eso, ¿no? Para la gente que es muy mamada, la comida deja de ser una recompensa. Sí, porque ya no es recompensa. O sea, ya es como parte de tu rutina. Sí, pues. Es como, ah, me voy a comer un chocolatito. Ajá, tú eres un robot. No disfrutas así de, ay, estoy pa' chiquísimo. Unos chocorroles, hermano. Unos chocorroles. Le voy a echar cajeta a mis chocorroles. No mames. Qué riquísimo. Sí, no. Sí, es un estilo de vida totalmente diferente, güey. Así que, por favor, en enero, no se metan al gimnasio. Sí, no hagan esa mamada, güey. Si se quieren meter algo, métanse los dedos. Sí, déjenlo, porque solo, exactamente, güey, nada más vas a gastar a lo estúpido que pagas el año completo, vas tres días. Nah, güey, no me salen las cuentas. Sí, aparte, tú no sienten feo, güey, que te ponen a hacer press de pecho y tú levantando cinco, y llega el mamado de, súbete, gordo, te voy a cargar. ¿Sabes? ¿Sabes yo cómo, ahora que he ido al gimnasio con que me siento muy estúpido, cuando cargo la barra sola, güey? Sí, se siente horrible. Y me pesa, güey, y es como, no mames, loco. Sí, güey, y ves que una chavita bien chaparrita, ves que una chaparrita le mete cinco discos y... Ajá, güey. ¿Qué pasa, señora? Me siento como Bob Esponja cuando va al gimnasio que le ponen los peluchitos, así soy ese, güey, así es. Así me pasó una vez, güey. La mojara es muy chiquita, la mojara mide 1,55. Esta chava, güey, sin mamada, medía 1,48. Era chiquitita, güey. Era Benito Juárez. Yo cuando la vi de frente, porque yo la vi por atrás y dije, pues ha de ser una niña, güey, o sea, como una adolescente. No mames. Pues no, ella era una mujer. Este, güey, no mames, la hija de perra levantó como 90, güey. No mames. En un ejercicio así de, como de espalda. Y yo cuando la vi, dije, no mames, te vas a romper. Y ella, no. No mames, mamadísima la morra, güey. No mames. Y si te vuelves, si te sientes una piltrapa. Sí, si te sientes una puta vasca, güey. Esta muchacha de un vergazo me regresa al cine. Sí, claro, güey. Es duro, ¿no? Sí, es duro. Es duro. Pero un aplauso a los mamados, mira. Sigan siendo mamados, sigan siendo constantes. Y aunque sean aplausos a los mamados inyectados. Un aplauso. Te ves mamadísimo la verga, no te sirve de nada. ¿Seguro hablas así? ¿Seguro le han como chuponcitos? ¿Y seguro yo hablas así? Dicen, no mames. No, pero yo cargo mochés. No, no vienes. Me mide 55 el bílice, papá, 55. Ya se me desapareció la verga, mamá. Ya no, mamá, pate cincletos, dice ahí. Vámonos con la que sigue. Uy, esta está bárbara. Esta es... Bueno, ahorita ustedes juzgaron. Dice, el director de mi escuela me quitó horas de clase porque soy morena. Siempre Monterrey. Y tú riéndote. Güey, denúncialo con la FEPADE, güey. Sí, güey. Con la FEPADE. La FEPADE, ¿no? Ah, no, esa es la del elector, ¿no? Denúncialo con el SAT. No, denúncialo con la CEMOBI, güey. No, mames. ¿Cómo se llama la de discriminación? Se ayuna, güey. La CONAPRED, la CONAPRED, claro, güey. La CONAPRED, sí, güey. No, mames, güey. Pues sí, denúncialo, güey. No, sí, la neta sí actúa de forma legal. Si ya redujo tu ingreso, porque yo me imagino que te pagan por hora, güey. Ya, denúncialo a la verga, güey. Estás sumando, te estás tratando del culo, güey. Sí, güey. Sí, sal de ahí. Sal de ahí y no hablo de la escuela. Hablo de Monterrey. No, porque tenemos mucha gente regia. No es cierto, gente de Monterrey. Usted suena toda madre. Nada más los que dicen prietos, o sea. Sí, pero a lo mejor da clases como en una escuela muy mamoncilla. Seguramente. Que no es una justificación. Seguramente, güey. Seguramente es alguna privadilla o algo así, güey. Pero sí ha pasado, güey. Está duro, güey. Como a todas las maestras que tienen OnlyFans, güey. Que les han salido escándalos y las cierran, güey. Sí. Miren, gente. Es normal, güey. O sea. El salario de maestra no alcanza para mí, güey. No, aparte, si tú estás juzgando. Ay, la maestra se encuera. Tu marido es el que le está pagando en OnlyFans, hija de tu pinche madre. Porque los maridos somos cochinos. Y estamos ahí. Ay, me la voy a jalar aquí con la misa. Ay, qué rica está la misa. Ay, mis Lupita, no mames. Se ve bien cachorra con su overol, mis Lupita. Ay, 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 ay. Se ve riquísima así con... Con su baberito. Con su baberito de payasito, no mames. Como para nada más ponérselo de lado, mis Lupita. Justo así, güey. Pero no, sí, la neta, sí denuncia, güey. Porque está muy de la verga eso, güey. ¿Qué carajos, güey? Así como, no, 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 no. Estás muy morena para dar tantas clases. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? O te me bronceas o te pones naranja o te me alargas, pinche café, eh. Ya sí, güey. Sí, no, güey. Chinguen a su madre. Güey, si usted está ahí detrás y tiene el poder y discrimina a la gente café, no sean así, mierdas. O sea, no decidimos nacer prietos, güey. Y somos gente capacitada, güey. Hay prietos que estudian, güey. Hay prietos que sí, de verdad, valen la pena. No todos los prietos son malos. Te estás convirtiendo en lo mismo, idiota. O sea, no todos los prietos te van a asaltar. No todos los prietos son malos de corazón. Existen prietos que los educó gente blanca y ellos saben ser buenos. ¿Qué tal carajo, güey? Es que sí piensan, güey. Sí, güey, ya sé. El otro día una amiga me voló la cabeza porque estábamos comiendo Kentucky y luego comimos Popeyes y el Kentucky lo inventó un señor blanco. Ajá. Y Popeyes también lo inventó un señor blanco. Bueno, lo inventó. Y llegamos a la conclusión de que le robaron las recetas a los afroamericanos, güey. Solo se lo adueñaron, güey. Si les robaron su vida, que no les roben una receta, güey. O sea, que no se hagan millonarios con su pollo. Si los tenían encaulados, ¿tú qué es que van a decir? Ah, no, güey. Es el pollo que este güey hizo, ¿no? Ya dale su libertad, ¿no? Respétalo. Respétalo, pollazo, güey. No lo latigues, qué rico hace de comer. Sí, güey, o sea. La gente es fea, güey. Sí, la gente es culera, güey. La gente es culera, güey. La gente blanca, muy blanca, es muy fea, güey. Sí, güey. Yo lo estoy viendo porque hay una oleada en Ciudad de México, no sé en los demás estados, que hay mucha gente haitiana que está llegando de refugio porque no soy de todo este imbécil. Ciudad de México es una ciudad santuario para la gente migrante, güey. Aquí no hay un pedo. Y la otra vez estaba en el tianguis y una viejita platicando con mi abuelita viejita. En el tianguis del domingo donde estoy hay una comunidad haitiana ya muy grande, güey. Y van pasando unos haitianos. Pero van a chambear, ¿no? Sí, muchos ya están chambeando y muchos pues andan pasando. Están viviendo ahí. Sí, están viviendo. O sea, dice una comunidad que viven ahí. Muchos están trabajando en los mercados, en los tianguis, X. Va pasando pues una gente, güey, normal y una viejita le dice a mi abuelita, viejita. La voltea y le dice. Viene el comentario más horrible del mundo. Güey le dijo, no veas a los negros a los ojos, son de mala suerte. No mames, no mames, real, güey. Güey, yo cuando lo escuché sí me quedé así como de. Y cerré los ojos y me dije, no, 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 no voy a ser, no voy a ser. Las señoras saben cosas. Estoy diciendo, ¿qué entendí mi 2023? Güey, o sea, yo sí me quedé como de, no mames, ¿cómo acaba de decir eso esta viejita? Y como mi abuelita nada más lisa así como de. No te confirmo, pero tampoco te lo niego. Claro. Güey, sí me super saqué de pedo y sí me quedé como de. No, claro, güey. No mames, estamos locos, güey. Estamos locos, güey. Verga, güey. Porque aparte, pues mal pedo por la gente de Haití que no habla español, güey. Sí, no, güey. Hablan criol o hablan francés y no se pueden dar a entender aquí, güey. Sí, les cuesta mucho trabajo, güey. Porque mi primo es un adelantado a su época también, güey. También hay un pedo de gente venezolana. Y fue y contrató. Venezolanos. Venezolanos para apoyarlos. Y pues está chido, güey. O sea, si tú estás ahí atrás y puedes apoyar a la gente que está viniendo tal vez de otros países. O nuestra propia gente que necesita, güey. Sí, güey, porque la neta migrar es una cosa bien cabrona. Incluso dentro como del mismo país, ¿no? Exacto, güey. Dejas a tu familia, dejas tus tradiciones, dejas tus costumbres, güey. Dejas tu ciudad donde naciste. Y cuando regresas ya no eres parte ni de allá ni de aquí. Y ya valió verga, güey. Quedas como flotando, güey. Son personas que terminan flotando. Y justo se les trata bien culero y se les discrimina. Y las señoras dicen, dan mala suerte. No vean negros. Sí, mierda. O sea, si tú estás ahí atrás y dices, hay estos culeros que hacen aquí. Hijo de perra, güey. ¿Crees que les gustó atravesar cinco países caminando, güey? Porque México está muy verga. No, imbécil. Dejaron su vida, güey. Dejaron todo lo poco que tenían, güey. Sí, güey. Para venir a un país que también los está tratando del culo. No los traten del culo, güey. No traten del culo ni a su propia gente. Ni a gente extranjera. Ni a gente externa, güey. Porque todos somos personas, hijos de perra. Aunque los negros den mala suerte, son personas, güey. Y los amamos a la verga, güey. O sea, no los traten del culo, güey. Pero tu primo contrató venezolanos. Sí, güey. Y pues ya les contó su historia, güey. Uno es doctor geriatra, güey. No mames. Y es como, pues, güey. Pues dijo que es el que más ganaba allá. Y ganaba doce. Doce dólares al mes. ¿Doce dólares al mes? Ajá. No mames, güey. Y este güey aplicó la de gabacho en Home Depot, güey. Fue a la central del norte. Se les acercó y les dijo, necesito dos para chambear. ¿Quién? Y ellos dijeron, güey, déjanos barrer. Porque estamos barriendo donde nos dormimos. A las cinco de la mañana nos vamos. ¿Por qué tienen que dejar limpio? No, güey. Se fueron a chambear, güey. Y pues ya mi primo los rayó, güey. Les pagó cuatro baros y su comida. Porque la neta, hay bastantes que sí vienen a buscar trabajo, güey. O sea, que no vienen como a pedir dinero o así. O sea, que sí están como integrándose dentro como de la sociedad mexicana. Uno sí le dijo, güey, si usted me da trabajo, yo me quedo aquí. Y yo ya no me voy para los Estados Unidos. O sea, sí le dijo como, si usted me ofrece trabajo, la neta, pues yo me quedo aquí. Y como busco establecerme y pues yo le agradezco porque me va a dar chamba. Porque uno sí dijo, güey, ya nos robaron en El Salvador, nos robaron en Guatemala. Y estamos aquí como que lo poco que teníamos, ya no tenemos nada. Estamos en la calle, güey. Y pues al chile usted no está haciendo el paro porque el vato, güey, le dijeron como, pues desayúnate en el tianguis. Tu desayuno es un café y un pan. Una arepa. Y una arepa. Y la guau. Le dieron su café y su pan y lo guardó. Y ya. Y ajá. Nada más se comió. Se comió la mitad. Se comió la mitad y se tomó el café. Y a mitad del día, güey, le dijo a mi primo como de, es que este güey no ha comido, güey. No mames, eran como las dos y media de la tarde. Pues se me va a desmayar y le dijo, güey, toma, te doy dinero, vete a comer. Lo guardó el dinero y él le dijo como, es que güey, pues come algo, güey. No, 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 yo hasta llegar allá con mi familia, porque tenía familia y dejó a sus hijos. Güey, o sea, como que le rompió el cora y le dijo, güey, tuvo que ir mi primo a comprarles tortas, porque eran dos, güey. Les compró sus tortas y le dijo, tengan. No, 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 no. Y le dijo, es que es gratis, güey. No. Y abrió la coca y le dio traguitos a la coca. Y hasta que le dijo, güey, cómetelo. Es que de la cocucha, ¿cómo la vas a besar, güey? Cometelo, güey. No, es que le quiero dar a mi familia, güey. Le dijo, ahorita yo le compro a tu familia, no mames. Come, güey. O sea, estás trabajando, llevas 16 horas aquí, güey. No mames. Come. Y ya se comieron sus tortas y le compró otras tortas. Y le dijo, güey, llévaselas a tu familia, güey. Yo te voy a como ayudar en lo que pueda. Pero no mames, o sea, entiendo tu sacrificio, güey. Pero al chile, también no mames. Te vas a morir, hijo de tu puta madre, güey. Sí, porque seguramente también llegan como con la desconfianza de lo que ya les pasó antes. Y es como, ¿por qué alguien está haciendo bueno conmigo, güey? ¿Por qué este prieto está haciendo agradable, güey? ¿Por qué este güey que se ve más priero que yo está haciendo muy agradable? ¿Este chico de cómo está haciendo? ¿Por qué mi patrón? Sí, porque mi patrón. El peo no me está azotando. No me está azotando. No me entiendo. Y está muy duro, güey. Sí, güey. Sean buena gente ustedes. Sean buena gente, güey. Siempre sean buena gente. No saben por lo que están pasando las demás personas. Pero vámonos con la siguiente. ¿Me voy yo? No, voy yo. Que dice... Oh, pues chingo a mi madre. Ella es lo solo. Dice seguridad de moni vidente, güey. Dice... Voy yo, voy yo. Dice... Hola. No, sí, porque... Ah, no, sí, sí, vas tú. Tienes tu razón. Una disculpa. Una disculpa. Porque empezamos en Monterrey y acabamos en Venezuela. Y dice... Hola, quejosos. Mi queja es que mi exsuegra me corrió de su casa porque dije que el abuelo me quería talonear. Ja, 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 ja. No, ma. Me encanta que cuando les va de la verga se ríen, güey. Pero aparte, te corrían por cualquier cosa, güey. Ya te traían entre ojos, ¿no? Sí, güey. Porque aparte, sí me caga la familia talonera, güey. ¿Sí? Sí, güey. Me caga la familia talonera. Digo, no es que yo tenga así como familia talonera, pero sí me toca casas así de que... El primo así de... Oye, güey. Préstame mil quinientos, ¿no? Te los pago la otra semana y tú... Un momento. Sí, no, güey. Un momento. No, güey. Sí, está horrible. El otro día una conocida justo me contaba que su abuelo como que la chantajeaba, güey. O sea, el abuelo estaba enfermo y tenía diálisis o algo así. Es como, no, es que le sufría de más, güey. Y era como, ya no tengo para mi diálisis. Y que ella sí le pagaba, güey. O sea, como que era como, no, pues es mi abuelo, güey. Pero ya luego se vio que lo hacía con Mayel Ruco, güey. Sí, pues es que sí hay gente que sí le gratia aprovecharse a la verga. Pero creo que ya te querían sacar a chingar a tu madre. Sí, definitivo, güey. O sea, porque ni siquiera hiciste nada malo, no, fue como de, oigan, es que ese ruco me está taloneando cada semana. Ah, no, respeta a Don Chuy, no, respeta a Don Chuy. Es el abuelo. Es el abuelo, no, pues sí, pues sí, pero me pide mil quinientos. Yo creo que la gente mayor real sí tiene que ganar el respeto, güey. Sí. No tiene por qué dársela así, nomás de pinches gratis, güey. Sí, güey. O sea, yo quiero mucho a los viejitos, pero si tú eres un viejito, hijo de tu perra madre, y que toda tu vida fuiste un mierda, y ya que eres viejito, dices, es que nadie me da nada. Sí, claro, güey. Es como, fuiste mierda siempre, ¿de qué estás hablando? Exacto, güey. ¿Por qué te van a tratar bien, güey? Exacto. Así que si tú estás siendo un adulto y eres una caca, reflexiona, porque en el futuro todos te van a detestar. Sí. Así que. Bueno, dependiendo que tanto futuro le quede. Sí, güey, hay que ser buen pedo, güey, para que cuando sea el viejito diga, ay, mira, cúmplele una caboma a Don Chuy para que sea un pedo. Exactamente. La mojarra dice, oh, yo 10 de 10. Quiero ser Don Chuy, digo. Quiero ser Don Chuy. ¿Lunca te salieron los TikToks de una viejita pedota española? No. Estaban buenísimos. A ver, cuéntame más. Es una viejita, como una abuelita, güey, española, que todos los TikToks eran de que estaba hasta el culo la señora siempre, güey. O sea, su nieta la grababa y era de, eh, Mari, ¿por qué vas a tomar el día de hoy? Porque miércoles. Y el miércoles. Estoy hablando más puerto, líqueno, yo que pañol. Pero decía, miércoles, y lo miércoles, bebemos. La señora todos sus TikToks se la pasaba increíble, güey. Se la pasaba bomba, güey. Sí, y su nieta le, o sea, le compraba el pisto porque decía, hoy es día de pistear. Es que hay una cosa, güey. Creo que llega una edad donde ya no te deben de cuidar y te deben de dejar disfrutar, güey. Exactamente. La neta. Y es como, güey, a la abuela no le quedan más de dos años, güey. No le va a quitar ni le va a dar más si se come esa gordita de charrón. Eso ya pasa con mi abuelita, güey. O sea, mi abuelita la cuidan, sí la cuidan mis tías y mis tíos. Pero es como de, güey, ¿ya qué le dices, güey? O sea, mi abuelita ya tiene que como ochenta, güey, ochenta y cubules. Y ya es como de, mamá, no se coma eso, te vale verga. Claro, güey. Y es como de, bueno, pues sí me vale verga. O sea, ya, güey, ya es momento de que disfruten y hagan lo que se les dé la puta gana, güey. Exactamente, güey, sí. Pero ahora que dice ese TikTok de la señora española, vi uno de un señor, el que les mandé, del señor, que empieza a contar de, hola, soy Fernando y esta es mi primer copa. Y a la cuarta copa empieza a hablar en inglés, güey. Y a la octava empieza a hablar en francés. Y empieza a hablar en francés, güey. Y dice, je m'appelle Angéle. Yo soy ese señor ahorita, güey. O sea, yo soy así. Güey, te lo juro que, gente, denos dinero, güey. Necesitamos triunfar para poder hacer esas mamadas. Si tú me vieras en una peda. Queremos hacer ese. Si soy muy. Muy loco, así. Sí, güey. O sea, es que si de por sí no tengo límites, güey. A la hora de decir cosas, güey. Al intentar ser gracioso, güey. Tomado menos. No, mames, tomado. Me va de verga la vida, güey. Me chiquen a su madre y ja, ja, ja. Y se me mete el payasito. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que no mido riesgos, güey. No, pues nadie, güey. No, pues ningún. No, lo hago así, lo hago así. No, hay gente que es un poco más prudente. Pero es como ya, no importa. Ajá. O sea, si ustedes dicen, es que esos güeyes dicen mucho, mámala. O que la chupe. Imagínense, briado. Es como de, no mames, ¿a poco vas a brincar de un edificio a otro? Chúpala. Claro. Es más, con los ojos cerrados. Sí, güey, sí, soy muy pendejo. Es duro, es duro. Por eso no lo hago recorrente. Está bien, pero vámonos con la que sigue. Ahora sí, güey. Que dice, ay, güey. Hola. Y ya. Y ya. Hola. No, sí estuvo feo. Hola, les vengo a contar una triste historia. En inicios de mes, mi novio me plantó la idea de casarnos y yo me emocioné mucho. Estuvimos viendo un tiempo, pero cuando él empezó a trabajar, me di cuenta de que ya era muy distante. Yo fui muy comprensiva, pues sabía que trabajar no es fácil. Entonces, todos los días le mandaba mensajes de buenos días y pequeños textos, haciendo entender que estaba orgullosa de él. Después, poco a poco, dejamos de salir, pues según él estaba muy ocupado. Yo lo creí, pero mis amigas ya lo habían visto con alguien. Y lo empezaron a seguir en secreto. Y al final llegamos a la conclusión de que estaba con alguien más. Y efectivamente, hace una semana me dejó por una mujer con un hijo. Él nunca me presumió, pero ahora él presume hasta que su hijastro le pidió a papá Noel que su verdadero papá volviera. ¡No, mamá! ¡Huerga, güey! ¡Verdad ese final! ¡No, mamá, me loco! ¡Que se vaya este culleyo! ¡Que este culleyo ya se vaya! ¡No, mamá! ¡No, mamá, me loco! Eh, amiga, te salvaste de casarte con una popó de persona. Porque no está nada bueno que te haya dejado hacer caso por el trabajo, güey. Entiendo que puede estar ocupado y que a lo mejor no te puede estar contestando todo el tiempo, pero me parece una reverenda mamada que es como, ah, ¿qué hubo? Ya somos roomies. Es que hay algo real, güey. Tal vez nunca fuiste su prioridad. O sea, tal vez. No, o sea. Oye, o sea. Oye, o sea. Dice mi corazón, loco. Ya estaba hecho mierda tu 2023. Yo solo vengo a reafirmártelo. Yo no fui el que te dejó. Pero puede ser. Yo no te cambié por una con un hijo. Ajá. O sea, puede ser que nunca fuiste su prioridad, güey. O sea, que te dio a Tolito con el dedo y te dijo, sí, sí, nos vamos a casar ya. Deja de mamar. Claro, güey. Porque existen hombres mierdas, güey, que mienten duro. Para tener feliz a su morra, güey. Decir. No, sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, decir, pues yo sí me voy a casar. No más no te dije cuándo. Puede que me case con otra. Tampoco te dije que me voy a casar contigo. Claro. Porque te preguntan, ¿y te quieres casar? Obvio. Por supuesto. Nada más falta encontrar al amor de mi vida. Tres hijos. Tres hijos. Ya tengo dos, pues tú no tienes que saberlo. No mames, loco. Tienes toda la razón, güey. O sea, más bien tal vez te mintió. Ya hay mucho viejo mañoso, güey. Y sí, pues mira. Mira, qué bueno que te fue de la verga este 2023, pero pues que ya no lo repitas, güey. Porque el 2024 vas a putear de locura. Y si el 2023 te arrastró, en el 24 te van a mear la cara preciosa. Pero por gusto. Pero por gusto en un hotel ahí en Galpan. Galpan. Sí, güey. La neta es que está muy mierda, pero qué bueno que te libraste de eso y que no llegó a mayores, güey. Sí, güey. Imagínate casado y así como, no, es que estoy trabajando aquí con la mamá. Estoy trabajando en otro niño. Sí, güey. Yo sé una cosa es que te desmadren siendo comprometida. Casi, claro, güey. A que ya te casaste y ya la cagaste y ya todo y te manden al culo, güey. Es, es, ajá, güey. Es un, es un trauma menos. Y le gasto, claro, güey. Sí, sí, sí. Ya son, son siete sesiones de psicólogo menos. Sí, güey, sí. Yo digo que sí debería de haber, o sea, como en una pareja, como muy estable, que haya como un cochinito pa'l terapeuta, güey. Un cochinito pa'l terapeuta, güey. Sí, se llama abogado. O sea, se llama abogado y se llama divorcio, mi amor. Y en eso, o pierdes todo o ganas todo. Es como la, como la pirinola, güey. Te sale, ay, los abogados están así de, no, pon dos, te toca, pon dos, pon dos. Sí, güey, eso se llama abogado, güey. Pero no, o sea, como hacer un pacto de, de pareja. O sea, estando bien como de, vamos a hacer un ahorro por si esto vale. Es que creo que cada quien pone sus límites, güey. Mi límite con la mojarra es lo único que real, hemos platicado que no nos perdonaríamos. Sería como una infidelidad, así, mal pedo, güey. O violencia, así, de vergasos, güey. No, si eso ya es otro nivel, güey. Porque nunca ha pasado y nunca va a pasar, güey. Porque yo sí le he dicho, güey, al chile, nunca te voy a hacer infiel. Al día que yo ya no quiera estar contigo por mi decisión, te voy a decir, ¿sabes qué, güey? Te amo, eres el puto amor de mi vida, güey. Pero yo no puedo, güey. Yo le quiero meter el pito a lo que se mueva. Y, pues, yo prefiero romperme el corazón y romperle el corazón, güey, a hacer eso, güey. Sí, güey. Porque la neta lo hemos platicado, güey. Llevamos 10 años, güey. Vamos a cumplir 11 años en enero, güey. Dije, güey, tú ya eres parte de mi perra vida, güey. Pase lo que pase, eres parte de mi vida, güey. Ya viví contigo un porcentaje muy fuerte de mi vida, güey. Yo no puedo. Una tercera parte. Más de una tercera. No. ¿Cómo más de una tercera parte? Pues ahora una tercera parte. Una tercera parte. 29, güey. O sea, ya no puedo, güey. Es lo único que como contrato nos hemos dado, güey. Sí. Porque sí le dije como, si nos llegamos a dejar, güey, yo te dejo todo lo que hemos logrado juntos a la verga, güey, porque no me veo yo diciendo, ah, pinche vieja puta, te voy a dejar sin nada. Sí, claro, güey. Pero hay parejas que sí se terminan odiando y que los juzgados están de, y déjate venir, hijo de toda tu puta madre, güey. Y vas a valer, verga, y ahorita vas a ver, perro. O sea, no puedes decir, toma tu cochinito para el terapeuta, güey. Y se la avientas en la cara, güey, sí, claro. Tienes toda la razón de eso. Te voy a escupir como a bañe. Métete tu cochinito y méteselo a tu puta madre, pendejo. A mí me vas a dar todo, mierda. Y hasta que no te vea en la calle voy a estar feliz, hijo de tu puta madre. Es cierto. Nos han llegado muchas quejas así, güey. Fuiste muy fantasía, güey. Viviste en Disney. Viviste en Disney. Traté de decir ameno, pero tienes razón. Mejor échate la siguiente queja. Todos denuncien. Y un abrazo a ti, amiga. Échale todos los kilos. Y el próximo año. Va a ser tu año, güey. Va a ser tu año, güey. Ah, chúpala. Y si estás triste, no estés triste. Bueno, si la chupa, también se le va a quitar lo triste. Bueno, sí, eso sí. Y dice... Este año me fue de la verga. Me dejó mi hija, mi novio. Y en el trabajo, una tipa quiere que me corran. No mames, loco. No mames. Pero, pues, mira, lo importante es que tenemos salud. Ahí nos dijo que estés enfermo. Sí, no, no. Ya tienes de ganar. Ve a Catemaco. Ve a Catemaco. Ajá. Sí, güey. Y piérdete. A conocer los changuitos, güey. Ve a Catemaco e invoca al diablo. Uy, con el brujo mayor, güey. Se invoca a Belzebú. Y no mames, imagínate. A mí sí me da miedo todo ese tipo de cosas. No, a mí también me da miedo, güey. O sea, me considero un no creyente al 100. Pero respeto. Pero respeto. Ah, porque otra cosa, hablando de la mojarra. Como es de Veracruz, la hija de perra me tiene hechizado alimenticiamente, güey. Cada que yo como algo que a ella le caga porque no lo comió conmigo, me cae bien pesado, güey. No, mames. Pero me hace un dañísimo, güey. Te hizo un amarre de tripa. Ajá, un amarre de tripa, güey. Porque a ella le mama el KFC y un día que yo comí KFC sin ella, se lo confesé. Y en cuanto se lo confesé, empezó a hablar en parcel. Agua, pura mierda de agua, pura mierda de agua. No mames. Dos días. No mames. Sí, güey, o sea, sí, no, no invoquen a Belzebú. Sí, no, güey. Pero está muy duro que le haya pasado todo esto. Es que, güey, ¿nunca te ha pasado, güey, que el año te escupe en la cara? Sí. Porque hoy, este año para mí fue muy agridulce. Pero, pues, tengo abusón de quejas. Tengo a mis otros perritos. O sea, como que la vida me pateó, me escupió, me mío. Pero te dijo, bueno, mira. Ahí te va. Pero hay veces que dices, ya, güey, ya, güey. O sea, ya, no mames, ya te estás pasando bien de verga, loco. Una amiga me dijo algo, una frase que me gustó. Es un poco una frase de tía, pero me gustó. Que dice, hay años que hacen preguntas y hay años que dan respuestas. Chingas a tu madre, güey. Te exijo en este momento, te exijo, que pongas tu cara y pongas esa frase y diga, Toñín, 2023. Hay años que hacen preguntas. Y hay años que hacen respuestas. Y remata, y hay años que chingas a tu madre. No, ahora sí te pasaste bien de verga, güey. Traté de ser profundo, loco, pero no me salió, güey. No, güey, no, no, güey. Sammy y Miguel Luis, güey. Sammy y Miguel Luis, güey. Sí, 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 sí. Six Flags, Six Flags, Diversión, Diversión, Diversión. Oh, vaya que estás por la verga. Mejor vamos a decir. Yo también la quiero mucho. Pero sí pasa, sí pasa, güey. A mí sí me ha pasado que ha habido años que digo, No mames, que me lleva la puta verga, güey. Y luego hay otros. Y luego hay otros. Me la pasé agradable, me la pasé bien. Porque uno me dio respuestas y uno me hizo preguntas. Y otro te dijo. Y otro me dijo. Si le metes huevos, aviéntate al metro, perro. Te pregunto. ¿Has pensado en el suicidio? Ajá. Uno me preguntó. Puto, si no te cuelgas. Así me dijo el año. Y yo, no, yo no, no, no. Yo le hablo a mi terapeuta. Y así, bailando, bailando. Y el año vino. Y siéntese bailando. Vaya, que eres imbécil, güey. Me vamos con la última. Que dice. Concluyo que el 2023 me dio una pincha arrastrada en muchos aspectos. Y al final sé que muchas me la pelaron. Y no dudo que el 2024 se va a poner más perro. Pero con certeza confío en que más de uno me la van a volver a pelar. ¡Eso! Así, güey. Gran confianza. Gran confianza. Quejosos. Sepan que ustedes han sido el levantón de ánimo. Cuando ando bajoneada, recurro a los episodios para olvidar un poco esta realidad. Nunca dejen de hacer contenido. Han salvado mis días. ¿Sabes qué? Nos vale verga. ¡No, no, no! ¡No seas grosero! Por mí, sufra, hija de tu puta madre, güey. ¡No, no! Güey, pues es que sí es como lo que decíamos, güey. Hay años que sí dices, ya, güey. Ya estuvo, ya bájale de huevos. Estamos en marzo y ya, güey. Ya quiero acabar, güey. Exactamente, güey. ¿A qué hora llega mi aguinaldo, mierdas? Sí, es duraco, güey. Es durísimo. Es muy, muy duro. Es durísimo, güey. Pero te mandamos un abrazo. El próximo año te va a ir mejor, vas a ver. Te prometo que te va a ir mejor. No creo. Yo, la verdad, no te prometo nada porque yo no soy el destino. Yo soy monividente. Yo soy monividente. Yo no soy el destino. Mira mi nariz. Está chuequísima. Soy monividente. Mira mi nariz y aparte estoy blanquísima. Me maquillé con Donita Bimbo. No, güey. O sea, sí, sí está. Está verga, güey, que le metas confianza. Está chido que le metas huevos. Sí, güey. Porque vamos a perder muchas batallas. Voy a sonar yo como señora. Pero hay que celebrar los pequeños triunfos, güey. O sea, real hay que celebrar los pequeños triunfos. Porque no todo el tiempo ganas, güey. No, güey. No todo el tiempo se gana en esta puta vida. Y hay que celebrar cuando dices. Ah, ahora me fue bien. Extrañamente que hasta le quedas así. Que hasta dices. ¿Qué va a pasar después? Al chile va a temblar, güey. Sí, algo malo va a pasar, güey. Me está yendo muy bien, güey. Me está yendo muy bien. Sí, güey. Y es culero que se sienta eso en la vida. Ya, sí, güey. Porque cuando algo te está yendo bien, verga. Dices. Es que no puede salir todo bien. Algo tiene que valer, verga, güey. Y no, güey. Hay que celebrar los triunfos chiquitos, güey. Aunque sean chiquitos, hay que celebrarlos, güey. Sí, la neta, sí. Eso es lo que le da el sabor a la vida, güey. Ajá, lo que le da el... La neta es lo que sí le da el como... Es el norfuiza de la vida. Ah, ándale. Es el rico pollo, güey. El rico pollo. El rico pollo a cinco pesos. Pero espero de corazón que te vaya muchísimo mejor el próximo año. Vas a ver. Vas a... Yo confío en ti. Yo confío en que lo vas a lograr. Yo no porque ni te conozco, güey. O sea, te quiero mucho, pero... Pero si te quejas le puso huevos, güey. Pues le puso huevos, pero por mí chupa la preciosa. O sea, yo ni te topo, ni sé quién eres, ni dónde vives. ¿Qué huevos los tuyos? Sí, güey, mira, huevotes los tuyos, preciosa. Pero, pues, mámala, güey. Pero que te la sigan pelando. Sí, que te la sigan pelando. Eso me gustó. Que dijo, me la pelaron y me la van a ver a pelar a dos manos, güey. Está chido que tengas la confianza y ojalá... Y te vaya bien a ti y le vaya bien a todos nuestros quejosos. Sí, güey. Que nos ven detrás de esta pantallita, detrás de esta cámara, detrás de este sudor, así de... Detrás del ruco de la combi, güey. O sea, detrás de todo lo que significa ufán de quejas. ¿Qué te parecieron las quejitas del día de hoy? Pues chillé dos veces, pendejo. ¿Qué me va a parecer, mierda? ¿Qué me va a parecer? Decir, no, tú de la verga. Yo aquí todo llorado, güey. Hubo cosas diversas. Se lloró, estuvo agridulce. Agridulce, agridulce. Sí, como cuando te pasas de chupar, Pepo, y vas poquito abajo y dices... ¡Uy, esto ya es culo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces? Que se retene... ¡Uy! Y dices, no, sí, sí, suposito. ¡Uy, uy, 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 uy! Que sientes ya más arrugado y dices... ¡Ah! Eso ya era... ¡Ah, no, 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 no! Que ya estás cochino y dices... ¡No, eso ya era culo! ¡No, no, no, no! Eso, sí, ya era culo. Así tú sabes. Entre rico y fuerte. Así es. Entre rico y fuerte. Como la primera vez que comes chile relleno... Estaba como diciendo... ¡Ah, es que está dulce, pero está picoso! ¡Ajá, güey! Está fuerte. Está fuerte el chile relleno. Me gustó más ese ejemplo. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Ese se me hizo más familiar. Sí, güey. Justo. Les queremos agradecer. Real, les queremos agradecer demasiado. Ha sido un año de locura, güey. Ha sido un año muy divertido. Aquí sí voy a chillar. Fuera de mamada, le he encontrado sentido a mi vida como no se imaginan. Nos hemos llevado las chingas de la vida. Ustedes dicen como... ¡Háganos capítulos y no sé qué! Pero es una joda grabar y es una joda editar y es una joda hacer todo, güey. Así voy a hablar yo. Pero nos amamos un montón. En verdad, nunca esperamos esta respuesta. Nunca esperamos poder hacer shows al medio año, ¿no? Yo creo. Al medio año. Al medio año, güey. Se nos paró la verga muy rápido. Nos alocamos durísimo. Sí, güey. Nosotros nos veíamos haciendo el primer show después de un año y como... A ver si ocurría, güey. Real, les agradecemos por todas las muestras de cariño que nos dan siempre. Nos levantan el ánimo. Todos los mensajes nos parecen súper bonitos y les agradecemos un montón. Y no se imaginan cuánto, cuánto los queremos. Ya chilla, puto. Eres puto y no lloras. No, sí, la neta sí les agradecemos un chingo. Es algo bien bonito, güey. Nosotros llevamos bastante tiempo haciendo comedia, bastante tiempo haciendo stand-up. Era algo que nos llenaba, pero nunca pudimos como destacar realmente, güey, porque hablamos desde el Cora, güey. No destacábamos. Éramos buenos, teníamos como nuestros momentos, pero no destacamos. Creamos esto a base de tristeza, a base de problemas, a base de que nos quisimos unir más como compas. Y la respuesta de ustedes fue increíble, güey. La neta, sí les estoy hablando muy de mi corazón, güey. Porque hace rato sentí que me infartaba y dije, no, pues hay que hablar antes de que se pare. Antes de que esta mamada se pare, hay que decir las cosas bellas. Neta, güey, antes de esto sí me sentí bien mal y le dije a la mojarra. Sí, eso es real, güey. No, y aparte le dije a la mojarra, güey, vas a decir que soy un mamón, pero siento que me voy a infartar. Y la mojarra empezó a decirme, me dijo, pues si eres un mamón porque nunca te has infartado, ¿eh? No sabes lo que se siente infartarse. No sabes. Deja de hablar mierdas. Y real, güey, real agradecemos a toda la gente que nos comparte, güey. A toda la gente que dice, es que mira, estos güey son bien cagados. A toda la gente que se abre para comentarnos sus quejas, güey. Sus quejas, güey. Real, real, real. Seguimos siendo nosotros. Nadie nos ayuda. Este güey lee el 95%. Yo me burlo del 5% de ustedes. Mojarra lee el 100%. Mojarra lee el 100%. Mojarra lee el 100%. Pero neta que sí les agradecemos, güey. Si tú ahí te ayudamos en algo, güey. Qué chingón. O sea, la neta, qué chingón. Qué chingón que nos manden un mensaje de, güey, ustedes sí me ayudaron. No mames, es que su consejo. No mames sus pendejadas. Me están ayudando. Qué chido, güey. Qué chingón. Yo siempre voy a ser fiel y siempre les voy a decir la neta. Vayan a terapia, hijos de su puta madre. Porque la terapia es algo que nos ayuda, güey. México es un país de mierda. México es un país que la gente no va, no tiene salud mental. Tómenlo y van a ver que su vida va a cambiar un poco. No tenemos más que agradecerles a ustedes. La neta, sí, güey. Le agradecemos mucho también a Gabo, a Nora. Sí, güey. Porque sin ellos esto no hubiera existido, güey. Sin ellos esto no hubiera existido, güey. Porque nosotros teníamos la intención. Pero no teníamos los recursos. No teníamos lugar, no teníamos nada. Igual la confesión, güey. Los capítulos que ven una pared blanca, estábamos grabando en un burro de planchar. En la azotea de Toñín. Y con una cámara que se paraba cada cinco minutos, güey. Cada cinco minutos, güey. Agradecemos un chingo también a la mojarra, güey. Porque ella nos ha apoyado en los clips. Ella nos ha apoyado aquí grabando, güey. Aquí grabando. Nos da ideas, güey. Nos ha soportado, güey. Nos soporta, güey. Nos da contención, güey. Nos escucha, nos regaña. Sí, güey. También a Leo. A Leo que no está. No está, pero... Ya está en la azotea otra vez, yo creo. Pero cuando ha venido también a Chile, nos ha apoyado. Ha estado presente con nosotros. Nosotros les agradecemos un chingo a toda la gente detrás de esto. Porque ustedes ven a dos pendejos aquí hablando. Pero ya somos una pequeña familia. Sí, güey. Que nos apoyamos un chingo. La neta, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han creído en nosotros. Cuando triunfemos, vamos a ser inmamables, güey. Si me ves, si me quieres tomar una foto, voy a decir, déjame comerlo. Estoy comiéndome un taco. Y tú, que me regalas una foto, regálame a tu puta madre. A ver si te parece, pendejo. Yo aquí con mi campechano, güey. Pues no mames, pendejo. No, güey, la neta. Creo que nunca haríamos eso. No, güey. Somos bien penosos. Sí, güey. O sea, todavía nos da pena porque... Nos da mucha pena. Lo platicábamos muy en privado nosotros dos. No nos lo creemos, güey. O sea, no hemos tenido el tiempo de sentarnos y decir, ¿ya viste, güey? ¿Ya viste que sí es real? Ajá. Es como, ¿ya viste si hemos llenado? Acabando el primer show, nos quedamos así de, no mames, güey. Llenamos un show. Sí, güey. Porque aunque fuera un foro chiquito, nosotros como comediantes, llenar ese espacio en específico es una locura, güey. Sí, güey. O sea, para un comediante llenar ese foro es... Estás haciendo algo bien. Nosotros ya lo hicimos cuatro veces. Cuatro veces, güey. Gracias a ustedes, güey. Y gracias a que les mama. Y es algo muy bonito. Muy, muy bonito. Neta que no hay como... No les podemos agradecer de otra manera, güey. No hay palabras. No hay palabras, güey. O sea, yo, pues, lo que les pudiera enseñar son mis chichis, güey, porque mi pito es privado, güey. Pero ya las vieron. Pero ya las vieron. Si quieren agradecimiento del pito de Toñín, ya es muy su problema, güey. No sé si lo tenga rosa, si lo tenga negro, güey. Ustedes sabrán. Es vainilla. Es vainilla, no sé a quién le sepa. Ustedes, si lo quieren, pídanselo a él. Pero no hay forma de agradecerles más que generándoles contenido. Nos vamos a ver en marzo. Vamos a tener un show. Un show. Ya después les contaremos. Pero sí, ya después habrá. La otra semana. Ya después le contamos. La otra semana del flyer. ¡Ya compren, güey! ¡Estoy volviendo loco, güey! Muchísimas gracias, güey. Muchas, muchas gracias a todos. No hay más. Agradecemos a los tres invitados que hemos tenido, que fue Mojarra, que nos desvirginó. Cuatro, cuatro. Mojarra, Lalo. Lalo, Elizabeth Arras, el Josueci y Ana Julia. Qué chingón que vinieron a este proyecto. Este año esperamos tener gente. Esperamos tener más gente, güey. Más shows, más todo. Ustedes lo van a hacer posible. Porque, hijos de perra, yo les exijo que quieran shows, que compartan esto. Y denle like, mierdas. Ya lloré dos veces, güey. Si esto no tiene likes, güey, al chile no vuelvo a llorar. Y para la otra se van a la verga y no saco mis sentimientos. Y digo, pues entonces váyanse a chingar a su madre. No digo la verdad. No digo la verdad. Y yo aquí me entiendo. ¿Qué fue lo peor de los míos 23? Nada, porque soy la verga. Nada, porque yo soy bien chingón y no me pasó nada. Ahí sufran ustedes, putos. Los amamos. Sí, güey. Los amamos. Es real un agradecimiento a todo el equipo. A Gabo, a Nora, a Mojarra, a Leo. Porque, fuera de broma, sin ustedes, pues no habríamos podido hacer ni verga, güey. Se los súper juro. Cuando nos ponemos sensibles y sensitivos como la planta, sí nos ponemos a agradecer y sí decimos como de, güey, somos un equipo. Sin todo el equipo de buzón de quejas, neta, no se hubiera hecho nunca. Y nunca hubiera existido esto, nunca hubiera existido su comunidad, nunca hubiera existido tantas mujeres insatisfechas, tantos pitos tan flanudos, tantas gentes chapulineadas. Sí, creo que nos hemos encontrado con mucho amor, güey, aunque suena un poco a tía, güey. Sí, suena raro. Es demasiado amor, güey. Y a veces es un poco raro, es como, ah, no merezco esto. ¿Por qué nos quieren tanto? Solo decimos, métanla por el culo. De verdad, muchas gracias. Pero les agradecemos mucho. Que tengan un gran año, que este año 2024 sea un gran año para todas las personas. Si tienen muchos problemas, ojalá se arreglen. Y si no, recuerde que seguramente fueron su culpa. Exacto. Si el problema tú te metiste, es porque eres un pendejo. Y no supiste madurar ni salir de ahí. De verdad, sí, los amamos, los queremos. Últimas palabras, güey. Neta, disfruten la vida. Sea lo que sea y te esté pasando lo que te esté pasando. Disfruta la vida, güey. En el aspecto que sea y como te la estés llevando, disfrútalo, güey. La vida es muy corta. No sabemos cuándo nos va a llevar la verga. Disfrútala, sé feliz y clávala siempre con condón precioso y preciosa. ¿Por qué? Porque sin condón se siente riquísimo, pero es pegrilosísimo. Muy pegriloso, güey. Súper pegriloso. Así que este fue el último episodio de Busón de Quejas. El último y el primero. El último y el primero. Del año. Nos vemos en 2024, hijos de su puta madre. Y vamos a triunfar, hijos de perra. Vamos a mantener a todo el equipo. Así es. Leo va a dejar de vivir encadenado. Gabriel va a seguir su sueño de su cafetería. Así es. Yo me voy a mandar a engrosar la verga. Y yo me voy a poner bigote. Cosas de gente loca de dinero. No me voy a poner pestañas, güey. Yo con el dinero me voy a poner pestañas. ¿Ya vieron que el paca se compró un canguro? ¿Ya vieron que está boxeando con un canguro? Es mi sueño y ustedes me lo van a cumplir. Recuerden seguir a la bojarra. Recuerden seguir a Leo. Recuerden seguir a Gabo. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchos, muchas gracias. Los amamos, gente quejosa. Les mandamos muchos, muchos besos. Y ahora vamos a cortar con la famosísima claqueta. Claqueta que yo me robé. Y claqueta que no es cierto, me la regalaron. Me la regalaron. Así que esto fue buzón de quejas, gente. Chúpenla. Bye. Nos vemos la otra semana. Bye. No mames, güey. Me hicieron chillar, güey. Vale verga. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. No, güey. Es que si yo lloro, no me voy a frenar, güey. Ah, sí. Sí. No, no, no. De los que se sigue. No, es que... Ajá. Sí, güey. Sí, güey. Un día yo estaba chill y chillé. Y la mojarra me dice... Ya. Y me agarra la espalda. Ya, amor. Ya. Ya, güey. No me dijo... Y yo agarra y me dice... Es que el chile llora es como ñoño, güey. O sea, ¿por eso querías que llegara de chillar? No, güey. Pues porque... O sea, pues porque, güey... Ah, o sea, eso no fue como... Sí. Ah, qué, 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 qué. Ah, qué, 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 qué. Muchos cariores. Y reíste mucho, güey. Sí, y lloré. O sea, me reí. Mientras lloraba y me reía, güey. Hija de perra, güey. Por eso la amo a la desgraciada, güey. Pero sí, estuvo diver, estuvo diver. Sí, estuvo diver. Pero sí estuvo duro, ¿no? Sí, güey. Sí fue más difícil, güey. Siempre lo es. ¿No? Sí, no... Porque sí hay cosas con las que sí no puedes decir nada, güey. Sí. Por pura empatía, güey. Te quedas como, es que yo no soy un monster. Sí. 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 Sí.